Si estás planeando volar con Sadwest y nunca lo has hecho, tienes que ver este video porque aquí te voy a contar todo lo que debes de saber. Primero déjame contarte que para mí fue la primera vez volando con ellos, te di cuenta que ellos hacen las cosas totalmente diferentes a las demás aerolíneas. Vamos a comenzar por los aeropuertos. Estamos en el Uber de Mujer, vemos camino a San Francisco. Les voy a contar mi experiencia en este nuevo aeropuerto que se llama Dallas Lowfield. Esta aerolínea no utiliza los aeropuertos internacionales que las demás aerolíneas utilizan. Por ejemplo, acá en Dallas ellos no usan el aeropuerto de Dallas for Worth, utilizan otro aeropuerto que está cerca del centro de Dallas. Es un aeropuerto más pequeño. En otras ciudades, en aeropuertos internacionales también, pero yo creo que tratan de tener su propio aeropuerto. Estos aeropuertos son más pequeños, normalmente tienen solo una puerta para pasar por seguridad e ingresar al aeropuerto. Entonces te recomiendo que te vayas con mucho tiempo de anticipación porque estas líneas a veces están enormes porque hay muchos vuelos saliendo a la misma hora y así no te arriesgues a perder tu vuelo. Esta es la ventaja de trabajar en una aerolínea que no tienes que pasar por seguridad. Mi esposo y mi hija tienen que pasar por seguridad. Además pasé con todas las maletas que llevan líquidos. Tengo la mochila, mi cartera, mi otra maleta con todos los líquidos y mi esposo y mi mamá se tienen que encargar de la niña para que pase más rápido. Espero que le hayan dado prioridad para traer a la niña porque había una fila enorme. La forma de abordar es totalmente diferente. Mi esposo y yo siempre los confundimos y nunca abordábamos a la hora correcta que nos tocaba. Por ejemplo, las aerolíneas común y corriente abordan por el grupo 1, 2, 3, sucesivamente. Esta aerolínea creo que le llamaban el grupo A del 1 al 30, luego del 30 al 60, luego el grupo B, algo así. Nunca llegamos a entender. Con la ventaja que nosotros llevábamos una niña y podíamos abordar como al mediado de todo el abordaje porque también esta aerolínea no te da asientos asignados, entonces tú puedes escoger dónde te vas a sentar y pues obviamente te quieres entrar lo más pronto posible al avión para escoger el mejor asiento. Y ahora entiendo cómo trabajo en otra aerolínea diferente y en esta aerolínea donde yo trabajo si les dan asientos asignados, muchos pasajeros vienen y me dicen me puedo sentar donde yo quiera, ¿verdad? Y yo así, no. Pero ahora entiendo por qué, porque probablemente ellos han volado con Southwest y es la manera que ellos están acostumbrados. ¿Cómo te puedes sentar donde tú quieras? Este avión no tiene primera clase, no tiene división de nada. Me encantó el uniforme que usan los trabajadores de esta aerolínea. Desde los K-Agent hasta las Aeromozas utilizan un uniforme súper relajado. Por ejemplo, un K-Agent tenía una camiseta con el logo de la aerolínea. Cuando llegamos en el avión, la Aeromoza tenía algo más formal, pero sus zapatos no eran altos, eran unos tipos de botines que para nuestra aerolínea nos exigen. Si vamos a utilizar botas en el tiempo del frío o botines, tiene que ser de tal fecha en octubre hasta tal fecha en marzo. Pero ellos por lo visto no tienen esas restricciones y pueden utilizar lo que ellos quieran para estar lo más cómodo posible. Me re que encantó esto. Esta vez estamos pidiendo para acá porque todos los vuelos que iban a San Francisco, a donde vamos, estaban totalmente llenos. Entonces, compramos como tres, cuatro vuelos diferentes. Todos estaban llenos, así que no pudimos hacerla. Así que venimos a probar suerte acá. Ojalá, primero Dios, podamos irnos porque mañana es el bautizo de nuestra hija en San Francisco. Fue nuestro error porque ayer no trabajamos. Ayer nos pudimos haber vendido. Así que nos queda de experiencia que para eventos importantes tenemos que tomarnos un día extra. Porque utilizando los beneficios de Aeromozas significa que vamos a viajar stand-by. Stand-by significa que nomás nos dan asientos si hay asientos disponibles. Si toda la gente compra su vuelo y hay extra asientos, significa que todos los stand-by podemos irnos en esos vuelos. Y por eso tenemos una website donde podemos mirar si van a ver o no van a ver asientos disponibles. Pero a última hora se llenan. Ese es el riesgo que corremos. Que si la gente a la última hora compra sus asientos, esos vuelos, entonces todos los stand-by nos quedamos sin asientos. Así que les doy nos suerte. Es súper, súper importante que lleguemos a San Francisco. Y pues voy a seguir esperando a mi esposo. Ojalá y se apure. Todavía tenemos como dos horas nos venimos con este tiempo porque en ese aeropuerto no tengo el parqueo gratis como en el otro aeropuerto. Así que tuvimos que irnos a parquear a un hotel. Pagamos para eso. Y luego pedimos un vuelo hacia acá, como vieron. Y pues de eso se aprende. O sea, de eso estamos aprendiendo que bueno, Southwest también nos da buenos beneficios. Así que espero, espero, primero Dios que lo hagamos. Hoy en el vuelo estamos en un vuelo de dos y cinco de tres porque el periódico va más caída. Y el más tiempo va más caída. La empresa compie la restanza de su porque estaba volando. Estaba lleno el vuelo, no sé. Pero como que nada, no sé cómo nos está experienciando. La web es siempre muy buena. Los quequiches han sido muy... Es muy casual, toda la gente que trabaja acá son muy amables. Así que vamos bien y ahorita nos voy a traer nuestras bebidas. Estamos en el servicio de bebidas. Ellos no sacan todo el carro como nosotros lo hacemos para ir preguntando a las personas que quieren te tomar. Ellos van con una tablet o con no sé qué a tomar tu orden. ¿Qué es lo que vas a tomar? Y si vas a tomar alcohol, pues ahí mismo te lo cobran. Súper diferente. Luego van a la estación donde preparan todas las bebidas y vienen con una bandeja dándote tu bebida a cada pasajero. La verdad, así como que sentí que era mucho trabajo para los aeromozas. Pero pues se me hace que te acostumbras porque traen la bandeja hasta... Trae la bandeja que traen, no es lisa porque fácilmente se les pueden caer las bebidas. Sino que traen unos huequitos donde van todas las bebidas así para cualquier cosa que pase. Ahí se sostienen las bebidas. Bien jugo. Mami, mami. Vamos a bajar y vamos a tomar el video. Por fin llegamos a San Francisco. Corre. Corre. Corre, mi amor. Sí, a papá. Corre, mi amor. Corre. Los aviones super espaciosos, el servicio muy bueno, tienen a su gente muy bien entrenada. La verdad, tuvimos una muy buena experiencia, mi familia y yo. Espero hayas disfrutado este video y te hayas dado suficiente información. Si vas a hablar con Southwest, siempre te digo, por favor, suscríbete. Me da mucha motivación para seguir haciendo videos y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.